¿Cuáles son las líneas horizontales? De lado, de costado. Y hacia abajo, ¿cómo se llaman? ¿Verd? Verticales. Pero esta vez vamos a hacerlas horizontales. Ya chiquillas, van a ser entonces, dijimos, tres o cuatro líneas horizontales de la chiquilla. Es así, muy bien. Observe la pizarra, veíste la demostración. Continúe bien o menos, y para que vean las chiquillas cómo se hacen las líneas. Tendrás que enhebrar la aguja con el hilo. Ya, así que no marcha su nariz. Estos pasos que parezcan fáciles para uno, para ellos es un tanto complicado. Hay que darle ahí la posta correspondiente. Bien, acá tenemos más chiquillas. Bien, Jocelyn, las chiquillas no se coloquen nerviosas. Si está bien ahí, ya su nariz derechito. ¡Eh! Eso es, muy bien. Una maya su nariz y estamos listos para dar un súper bien.